Oh, no, 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 no it Rollo bass Deep black, baby Azuleando, pensándome en ti, en el amor con latito oscuro Ziploc'n'a nadie como yo, baby, te lo aseguro Stacking' those chives, I´m making that brad Estoy chillin', seteando pa´ mi futuro Yo no estoy fumando, hey, he's got it my wallet, estoy fumando pa' todo el puro I put a phone, I'm on a slow, what the fuck, what's up in my drink? ¿Ve qué pasó? Y la locación, que yo le voy a llegar después de la cena Zip block, yeah, she screamin' my name, baby girl, don't you forget to say I ain't one night, I don't want no wine, follow baby, keep on callin' me, babe Montame al regal, tú seme quiénes son, yeah Ain't talkin' money, why you callin' my phone, yeah Que keep the categories, I'm in my own, yeah Why you pussy niggas takin' my flow, yeah Baby quiere una cartera del mail, la otra quiere una capa cartier Una baby no le gusta fumar, la otra te fuma dos filas a la vez Una la tengo encima brincando, me está la otra, está jodiéndome el ser Una me quiere por vida, la otra me quiere solo por placer Casileando, pensando, metí en el amor con lotitos oscuros Zip block, no hay nadie como yo, baby, te lo aseguro Stackin' a cheese, I'm makin' a bread, estoy chillin', seteando pa' mi futuro Yo no estoy fumando, hey, he's got it my wallet, estoy fumando pa' todo el puro Ah, 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 Zip block, baby Ah, 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 Montana, nego, yeah Ah, 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 dímelo yo una Zip block, zip block, baby ¡Suscríbete al canal!